Muy buenas noches o buenos días en el momento que estáis viendo este vídeo hoy viernes 17 de mayo del 2019 vamos a hacer un sorteo con Ralf Más Teleco es en este momento que estás viendo la publicidad en pantalla y nos vamos directamente al teléfono ya estamos en el teléfono y como puedes observar están todos los concursantes les deseamos las mejores de las suertes y procederemos a sortear y tenemos un ganador el mail que es perdón el contacto que se llame Antonio Lara es el nuevo ganador de la cuenta con Ralf Más Teleco Antonio si nos estás viendo en este vídeo contáctate con el que organizó el sorteo para que te dé tu respectiva cuenta entonces es en este vídeo que pido disculpas porque este sorteo se debió haber hecho hace muchos días y no realmente no pude por falta de tiempo entonces aunque yo las haga un poco atrasado pero siempre cumplimos este no importa la fecha los participantes siempre estarán ahí esto no se modificará nada y de mi parte le pido disculpas porque dije una fecha y recién vengo a hacer este sorteo a cuantos días después sin más, como ya he pedido disculpas les agradezco que sigan acá en su cuenta sigan disfrutando nuestro contenido registrense o sigan nuestra página en Facebook síganos en nuestras redes sociales y de mi parte muchas gracias gracias